Leave your entries in the subreddit pros And now I'll watch submissions in the next episode of Loai Buuuuunas Gente, yo soy Gaspi y me acabo de comprar esta camarita La voy a esconder acá para salir por la casa a ver qué pasa ¿Qué más quieres? ¡Fiumba! Ahí vamos ¿Tengo una consulta? Sí ¿Por qué tenés el pelo así? Lo he hecho así Disculpame, ¿qué se siente ser pelado de tener dos bolsas? ¿Qué? Uy, se sabrá re enojado bols Disculpame, ¿te estás tocando? Sí, siempre me toco porque la tengo grande y quiero saber si no se me va Disculpame, estoy buscando un lugar... Re grosero, amigo Re grosero, amigo Un lugar que vendan falopa ¿Qué? ¿Todo bien? Ay, tantos se van a besar igual boludo, no es un montón ¿Harían esto? No hagan esto, chat, por favor Esto no va a hacerlo en la calle para mí No, no pongan... No digan que sí, boludo No digan esto, por favor Re conservador Un montón Conservador Yo creo que es un asco O sea, es re, es un montón Es re... Tipo, ay, nos vamos a dar un beso Estamos... No sé... Disculpame, ¿te estás comiendo un caramelito o me parece a mí, che? Ay, ¿qué hace así? Banana Disculpame, ¿te estás comiendo un caramelito o me parece a mí, che? Sí, nada Es una banana total, boludo Qué... Lo re arde Bueno, estaba ese caramelito, boludo Oh, un culo impresionado La vi pasar, después se pusieron acá, viste Y yo como que la relojeaba, viste Ay, por Dios, acá al lado de la nena, boludo Te gusta con la nena Ay, por Dios, al lado de la nena, oigo No, no, pero no escucha nada Es chorda, es chorda Jajaja Bueno, estamos entrando a una iglesia ¿Cómo, cómo? De la ciudad No tengo mango Disculpame Esta es la única parte que repudio de este video No la banco ¿Por qué no le pedís a él que está lleno de plata, seguro? Disculpame, ¿por qué le tocas el...? ¿No es un pedófilo, él no? Eso suena Chicos, ¿entrada para pedofilia, no? No, eso montaba en esto, así de suena grande ¿Cómo? Perdón Señora ¿Te hago una consulta que yo no conozco mucho? No te entiendas Es pecado ¿Por qué? Es pecado Le he mirado el trasero A una chica en la calle Pero no, con el sacerdote Discúlpeme Es cometido un pecado El pedófilo, como sea Le mire el culo a una chica, viste No ¿Qué hago? ¿Está muy mal? Te viste pelotas Te caes de risa por otra cosa Estos son pedófilos, ¿es mentira? Me lo dijo un amigo No, no, no Dicen, no, lo curan todos los que creen en dios Todos los que manejan ahí son pedófilos ¿Es verdad o mentira? Pero como te voy a decir lo que es verdad y una cosa de risa Pero vos la nena no te gusta, no? Pero hijo, pero se puede vivir así Ya, gracias Te amo padre Bendecido ¿Querés a cámara foto o a cámara cola? Oh, eh, lo segundo Re contra lo segundo No, te agradezco Te gusta ¿Vos a qué te dedicas? A limpiar bananas ¿Cómo? Limpio bananas Hay que limpiarla antes de comerla la banana Yo siempre me la mandé así no más ¿Pero los dos limpian bananas? No Yo no limpio Nada, muy cuidado conmigo Me voy al plantar la raíz Cuidado, eh Yo no limpio ¡Epa! Ay qué lindo Ay qué lindo que sos, boludo Estoy trabajando ¿Te interesa? No ¿Por qué no? No está que fume Ay Putazo Ay, estás transpiradito Sí, sí, todo mojadito Y tenés pancita Sos como Mero Simpson, vos Yes, yes Joder, qué linda sos Uy, ni la cara ¿Qué pasó? Vení a acompañarme, por favor ¿Qué pasó? Escúcheme Se puede hacer exhibiciones acá en la calle No se puede Y están las cámaras y te está subiendo la pollera Y queda mal Está monitoreo, están todas las cámaras, están los chicos Chicos, pero Miren que así, con la pinta de poli que tienen Por 20 mangos le chupo la pizca a los dos Lo va a tener que disculpar y se va a tener que retirar Ah, me tengo que retirar Oh, es un montón, boludo Es Así es Qué huevo Yo ni un pedo debería hacer esto, venga Voy a decir que está arreglado Pero creo que no sé si es muy ilegal vestirse de policía Es muy jugado O sea, creo que es más jugado dos personas vestidas de policía O sea, disfrazarse de policía que eso Es ilegal No está arreglado Por 20 mangos Hablaron con los policía Ah, ¿por qué te pesas, boludo? Que el policía va a hacer... No, lo chupo la pizca a los dos Lo va a tener que disculpar y se va a tener que retirar Ah, me tengo que retirar Así es No les cabe un carajo Este sí es arreglado Va, creo Va, creo que no No sé Yo no sé qué va a pasar, querida Estoy hace 30 minutos frenando el auto No se da nada No para nadie No Cero la uno Aparte, mirá lo bombón que soy Estás preciosa ¿Qué haces acá? Me voy a fumar un facito porque... Un día es heavy ¿Un facito? Ah, no, no está listo en el reloj No sé Eso es pucho Es puchito ¿Estás grande para el facito? Sí Pero bueno ¿Qué tal es su signo de pregunta? Disculpame Sí Qué putita ¿Vos? No, sí, está... ¿Qué onda? Y yo soy la más... Yo soy la más puta de todas ¿Qué onda? Te dejo que viene un... Sí, 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 atendé Hola amor ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esto me cobra bebé Y mirá, 200 mangos la tirada de goma Vamos a darle ¿Sí? Sí, metelo 200 mangos ¿Está escuchado? ¿Qué onda que se davante? ¿Qué onda que se davante? ¿En serio? Sí, estoy bien Estoy bien Pero eso es un montón de mierda Eso es una mierda de dinero de cura ¡No quiso pagar! ¡Eh! ¡Chau! ¡Un gusto! Bueno, llegó la hora de divertirse. Vamos a hacer un juego. La gente tiene que dibujar a su pareja ideal en esta hojita. Vamos a ver qué pasa, che. Acompáñame. Bueno, acá hay un bolichito. A ver, este es un bar. Hay un par de personajes por acá. A ver, su mujer ideal, che. ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te agarre, te agarre. La consigna es esta. Usted dibuja a su mujer ideal con el fibrón acá. ¡Ya! ¿Cómo, cómo? ¡Sí! Ahí arranco, arranco. Arranco, arranco. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Para, para! ¡Pere, perere! ¿Cómo, cómo, cómo? Esta es su mujer ideal. Esta es su mujer ideal. Esta es la mujer ideal. Lavando, planchando y cocinando. Lavando, planchando y cocinando, ¿cómo se ve los amigos? ¡Sí! ¡Lavando y planchando! ¡Claro! Lavando, planchando y cocinando. ¡No, para, para, para! ¡Ay, qué bocchoso! Escuchame, lavando y planchando, cocinando a tu mujer ideal. Tal cual, esa sería la ideal. ¿Y vos salís con los amigos? Esa es la ideal. No, pero, pero eso es machista. No, al contrario. Al contrario. ¿Cómo era la gente de antes? La gente de antes se quedaba en su casa y el marido salía a buscar la plata para trabajar. Bueno, nosotros conseguimos la plata para trabajar, pero también tenemos la plata para joder. Estás orgulloso de lo que dibujaste, digamos. Pero, sin ninguna duda. Por la cocina, por la bacha y por el planchado. ¡Salud, mujer! ¡Amigo, abajo! Che, tu amigo acaba de decir, la mujer ideal de tu amigo, lava, plancha y cocina. ¿Está bien eso? Está bien, muy bien. Para que el hombre pueda salir y festejar. Que la vía de una sola. Olvídate. ¿Y la mujer festeja? No, no festeja la mujer. El hombre, machista total. Machista total. Es la que va. Machista total es la que va. Es la que va. Es la que va. Buenísimo, che. Ahí va, ahí va. Un saludo grande es de corriente. Corriente. Turandino. ¿Tu mujer está planchando, lavando y cocinando en corriente? Tal cual. ¿La hacés cornuda tu mujer? También, sí, la hacemos cornuda. Ah, bueno. La mujer es un desastre. ¿Por qué? Porque sí, es una mierda. Pará, pará. ¿Te gusta la pumita, gordo? Mira lo que es esto, boludo. ¿Estás contento, che? Con realidad. Sí, claro. Está contento porque jugó con Rubet. Y vos también podés jugar con Rubet. ¿No, gordo? Sí. No entiende nada. Pero yo sí entiendo y te voy a contar. Rubet es un casino virtual en el cual tenés 2400 juegos para jugar. Juga con Rubet. Porque ya pasó de moda ir hasta el casino. Ahora con Rubet. Podés jugar. Podés jugar desde tu propia casa. Juga con Rubet. Hay concesionarios que hablan en vivo con los jugadores. Juga con Rubet. Juga con Rubet. Ya plata. Para ver. Es verdad, yo. Están en un telón, ¿no? Puede ser. Migos. Es verdad, somos amigos. Es un asco. Pero mira lo que es el agua, gordo. Mira lo que es el agua. Qué asco, boludo. Mira lo que es el agua. Es un asco. No, qué asco, boludo. ¿Estás ando bien? Toda la marca de mugre. A full, chabón. A full, chabón. A full, chabón. Tocame un poquito los huevos, boludo. ¿Cómo? Que me toques un poco los huevos. ¿Cómo que tocame los huevos? ¿Quién te me saque yo, gordo? ¿Sanís en un video mío o qué? Escuchame. ¿Van a tirar a comer? Me llevas el putero, boludo. Dejan las 100 dólares, boludo. Siento mío, siento mío. O me llevó el putero o me chupé la pija a vos. Decidilo. Nunca vi un gordo tan hijo de puta, ché. Disculpame. Esa barba que tenés. Esa barba. Me molesta. ¿Te molesta? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Viste? Vos con esa barba. Ahí como que te haces el canchelito. Con la barba. No me gusta. Pobre viejo, boludo. Disculpame. ¿Me prestás 1500 pesos para tomarme un Uber? Disculpame. ¿Me prestás 1500 pesos para tomarme un Uber? Disculpame. ¿Sería usted tan buena persona de prestarme 4000 pesos? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Quién pero? Buenísimo. Disculpame. ¿Sería tan amable de prestarme 4000 pesos? Ah, te quedó de risa. Hoy no, hoy no. Mañana. Mañana hasta ahora. Ah, estás canchevero. Buenísimo. Disculpame. ¿Puedo gemir al lado tuyo? ¿Eh? Si puedo gemir al lado tuyo. ¿Qué gemir? Ah. ¿Eh? No, listo. Ya lo hice. ¿Qué hice? Disculpame. ¿Por qué tenés la mano en el bolsillo? ¿Te está tocando la pija? Nada. Disculpame. ¿Me das un cigarrillo de lo que te queda? No, pero yo quiero ese. No sé, me da morbo. ¿Tarquiero? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo tranquilo. Me da morbo. No piense que soy homosexual, ¿eh? No, no, por favor. Qué linda panza que tenés, boludo. Muy rica. ¿La puedo tocar? Gracias, ché. Ay, por Dios. Se está arrancando el orto, mamá. Disculpame, maestro. ¿Te pica el orto? ¿También me hablás? Sí. Sí, boludo. Cuando te pica el orto. Ay, por Dios. Ah, te agarré mirando un... ¿Cómo andás? No, es un to... No, es un to... No, no, no. Te agarré mirando un... No, boludo, ahí. ¿Cómo? Es mi hija. No, es un culo. Si tiene que pedir un deseo, ¿qué pediría? Puede ser una mujer. ¿Una mujer? Claro, para tener una compañera. Claro, para hacer el amor. La de puta, la de mierda. La mujer sí se pasa el amor. ¿Cómo serías un mujer ideal? Ella tiene que andar limpia. Ella tiene que andar limpia y creer en Dios. Que el padre de Jesucristo odia a los sucios. Todos los sucios que andan por ahí, lo odian. No quiere... No le gusta lo sucio, le gusta lo limpio. ¿Usted es limpio? Así como ando yo, más o menos limpio. ¿Cómo sería su mujer ideal? Mi mujer ideal... No sé, yo nunca parado. Por eso, porque no sabe, porque no tiene palabras para describirlo. Por eso la va a dibujar. Muy bien. Hace mucho que no dibuja. Sí, sí, sí. Ahí está la... No, cualquiera. ¿Pero qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Es la banana, la pija, la bola, la pija. ¿Qué es eso? ¿Esto es un transexual? ¿Eh? ¿Esto es un mujer ideal? ¿Un transexual? Sí, sí. Ahí va. ¿Qué es eso? Cinco dedos. Cinco dedos de cada mano y un rifle abajo. ¿Qué va a ser? Travesti, travesti. Bueno, estamos acá con el Cometraba. Te agarre acá, está viendo algo. ¿Salí un miércoles a la noche y yo qué hago? ¿Me quedo en casa o salgo? ¿Tariste a buscar gato? De todo, lo que hay. ¿A qué te dedicas? Trabajo en la noche. ¿En Ibiza? En Ibiza. ¿Con qué en Ibiza? ¿De qué trabajas en Ibiza? Disculpa. Nah, ahora estoy trabajando con los DJs, con las fiestas. Las fiestas resisten. Carcox, Lomidai. Todos faloperos, todos, todos merca ahí. Ahí es todo, ahí es todo. ¿Te dedicas a tomar merca en Ibiza? Te viene. Bueno, acá estamos con el pelado merquero. Se ríe, se ríe. Escuchame, vas a dibujar a tu mujer ideal, ¿ok? A ver, no se me gusta el lápiz. No, lo único que sabés es tomar merca. Mirálo, mirálo, mirálo. Esta es tu mujer ideal, Dolapiz. Sí, así es. Se ve que la merca ya te arruinó el cerebro, brud. ¿Vieron que sí? Esto no es una mujer, disculpáme. Para mí sí. No sé cómo la ves vos. Bueno, esta es la mujer ideal del pelado falopeado acá. ¿Guerra de puteadas? ¿Guerra de puteadas? Te rompo bien la cabeza. Pelotuda. Andate a la concha tu madre, forro. Zorra. Puto. Trola. Trolo. Llorete. Pero no, si vos... Te conozco, vida de mariposa. Gorda. ¿Cucaracha? ¿Cucarachón? Gorda puta. Gordo puto. Pero yo no soy gordo, la gorda sos vos. No sé, pero te digo gordo igual. Zorra. Vos te la comes doblada. Tu marido es gordo también, lo voy a reír por acá. Ahí sí, no te voy a discutir, es un gordo boludo. Esto gane, eh. Bueno, acá está. No, güey, güey, se le escapa el pan a la miranesa. ¿Viste qué? ¿No me equivocaba? Bueno, estuvo bueno. Por lo menos, mira. ¿Pero estás saliendo con el Diego Armando Maradona? No. Gracias a tu hermano. ¿Comés, morfás? Sí. Sí, sí, asadito. Domingo asadito, miércoles miranese y juega en el ones. Cuando vos vas a mear, ¿te ves el pene? No, tengo un espejo. Que aparte, la panza que tiene mi marido tiene una cosa buena, porque a mí me hizo siete perritos. O sea que tiene una... ¿Cómo perritos? ¡Mis hijos, mis amados hijos! Siete gordos. Qué bueno, che. Acá tengo la paginita de Rubet. Tanta felicidad, boludo. Estoy muy contento, porque este es el nuevo sponsor del canal. Juga con Rubet. Te voy a contar cómo se usa, che. Voy a jugar, voy a jugar. Y el balance final lo voy a lloretear. Entre todas las personas que dejen su nombre de usuario de Rubet en la descripción. Van a haber 50 ganadores. Eso es lo que vos comento, tío yo. Dale, gordos, boludo. Vamos a grabar la felicidad. Hay que grabar lo de Rubet. Por Dios, ¿serán putas postas, boludo? Fíjate la mirada que tiene esta chica. ¿Es posible que consigue sponsor a contenido de Mirame en Tumor Negro? Sí. ¡Mis que ayer! ¡Qué linda que sos! Hoy me hizo ganar, mirá. Dale, gordos, vení a ayudarme a grabar lo de Rubet, boludo. Rubet. Vení. ¡Callate! ¡Ay, Gaspi, déjalo! Hacete caso a otra amiga, pe... 200 dólares, es mucha plata, pero si pongo por dos, gano el doble. Ahí va, ahí va el cometa, ahí va el ovni, piumba, llueve la adrenalina, llueve la... ¡GARDO! ¡GARDO GARDO GARDO GARDO! ¡GARDO GARDO GARDO! ¡GARDO GARDO 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 GARDO! Hay un chabón tirado ahí, eh. Todos mirando al muerto, ¿por qué pasa, chicos? Vaya a su casa. Un chabón tirado. ¿Van a ver al chabón tirado? Sí, mal, boludo, eso es un montón. ¿Por qué mierda hacen viendo? ¿A qué van a ver? Pasa, net. Sí, sí, eso igual tiene razón. Va, qué sé yo, no sé. Ahora, otro caso, el hijo de puta lo grabó, pero... ¿Qué se ponen a ver el coso, boludo? ¿A ver esto? Los supermercados son los lugares. ¿A ver esto? En el momento de ver el coso, el truco, 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 el truco. Yo digo plato vacío significa... Misión completada. ¡BAC! ¡Suscríbete al canal!